Gracias, presidente. Efectivamente, este verano hemos asistido a un nuevo informe de los expertos del cambio climático que acumulan evidencias científicas, pero también, lamentablemente, hemos sufrido catástrofes naturales que ya no suceden lejos de nuestros hogares, sino en nuestros hogares. Inundaciones en Alemania, en Bélgica, incendios terribles de tercera generación en mi país. Por lo tanto, no cabe otra opción, no hay plan B. Tenemos que actuar para descarbonizar nuestra sociedad, nuestra economía. En ese sentido, este paquete que nos presenta la Comisión es un buen paquete, es una buena guía. Pero quiero reiterar, no podemos permitir que el coste de esta transición ecológica recaiga sobre el consumidor final y sobre los más pobres, los trabajadores, porque además están pagando una doble factura. La factura de nuestra incapacidad política de no haber actuado antes está también presente en esas tarifas eléctricas inasumibles para los más vulnerables y no pueden pagar el coste de una transición ecológica necesaria. Por eso, el cambio social para el clima es fundamental, comisario.